Ya el juez Bonadio tiene la autorización, el papel que firmó la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, después de la sesión del día de ayer, llegó hace aproximadamente una hora ese papel aquí, ya está en el despacho del juez y el juez está armando todo lo que va a ser este operativo, tanto aquí en Capital Federal como en el sur del país, en la provincia de Santa Cruz, tanto en Río Gallegos como en el Calafate. Aquí en Capital Federal la fuerza que va a llevar adelante el allanamiento será la Policía Federal y en el sur del país será Gendarmería. Se van a hacer de manera simultánea los tres allanamientos y en teoría, y esto va a depender obviamente del entrecruzamiento de información y órdenes y demás, en teoría estaría comenzando entre las 11 y las 12 del mediodía. Esta es la información que está surgiendo ahora aquí en Comodoro Pi. Pero este es el plan del juez teniendo en cuenta que más allá de lo que significa armar el allanamiento, también está pensando en todo un operativo de seguridad en torno a las propiedades. Porque ayer hubo presencia de manifestantes, de gente que decía que quería llevar adelante una especie de vigilia, de aguante, por lo menos aquí en la Capital Federal. Bueno, van a preservar el lugar, el frente del edificio, para que no haya manifestaciones muy cerca de la puerta de entrada. Recordemos que el edificio Recoleta tiene dos puertas de acceso al edificio y para poder trabajar tranquilamente. En el sur es mucho más sencillo porque en Río Gallegos la propiedad obviamente da a la calle, es más sencillo de trabajar y hasta incluso enfrente de la casa de Río Gallegos hay una especie de terreno baldío libre donde habitualmente se coloca la seguridad de la expresidenta. Y ahí en el Calafate la propiedad de la expresidenta está metida hacia adentro de lo que es todo el predio que ocupa la casa y también uno de los hoteles de los que son dueños de la familia. Claro, tiene otra estructura y es mucho más fácil trabajar teniendo en cuenta que la gente puede llegar a quedar más lejos de lo que es todo el frente de la casa. Así que igualmente está pensando todo este operativo, Sergio, como te decía, que se va a hacer con la Policía Federal aquí en Capital Federal y con la Gendarmería en el sur del país, pero se calcula entre las 11 y las 12 del mediodía como la posibilidad más latente de que comiencen de manera simultánea.